¡Hola chicos! Estoy super hiper mega feliz porque ustedes no saben quién me acompaña hoy ¡El gran... ¡George! ¡George, tú no! ¡Caleta! ¡Hola! ¡George, cómo interrumpen los videos! Es que lo hacen los míos, los de hoy y los de todo el mundo Sí, es demasiado fastidioso Lo que pasa es que ustedes hablan cuando yo tengo que hablar ¡Ay, George! ¡Es mi video! ¡Cállate, chicos! ¡Yo estoy super feliz! Porque por fin el gran Caleta, el mejor de los youtubers de PKX, está grabando conmigo, chicos Así que no se pueden perder el video. ¿Por qué te vas? ¡El mejor es el mejor! ¡George, celoso! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se fue así explicado! ¡No, George! Y bueno, señores, este video empieza a partir de este momento ¡Cala! ¡¿Qué pasó?! ¡Esto lo hago! ¡Para divertirme! ¡Mira, Cala! Ya, me dijeron dónde estás, Admin ¡No, en serio! ¡Sí! ¡Saca tu bicicleta, que nos vamos! ¡Pero yo no tengo bicicleta! ¡Ay, si es que tú eres pobre! ¡Montate conmigo! ¡Ay, no! ¡Ay, yo sé que quieres que me monte contigo! ¡Vámonos! ¡Mira, Cala! ¡Ya me dijeron dónde está Admin! ¿En serio? ¿Dónde? ¡Sí! ¡Desaparecido! ¡No, no, ya! ¡Ay, Dios! ¡Yo! ¡Tú y tú y tú chistes, por Dios! ¡A ver! ¡Y! 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 ¡Cuidado! ¡Me vas a matar! ¡No, todavía no! ¡Mira, ves! ¡Ay! ¡Súper! ¿Cómo que todavía? ¡Pero, George! ¡A ver, yo sé! ¡No, no, no! ¡Cállate ya! Yo no estoy hablando Ya yo no estoy hablando ¡Mira! ¿Y a dónde vamos? ¡No sé! ¿A dónde vamos? ¡A la escuela! ¡Ah, a la escuela! ¡Sí, Admin! ¡Esta es la escuela! ¡Espérame! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¿Puedes parar un momento? ¿Puedes parar un momento? ¡Gracias! ¡Chicos, impresionantes! ¡Yo no vuelvo a grabar con este señor! ¡Me voy! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué andan muy rápido? Tienes que cuidarme O sea, ¿tú no entiendes que yo soy el youtuber más sensual de PKXD? Ya va, es que la moto no puede ir más rápido porque tú eres muy gordo ¡Es cierto! ¡Mira, vamos! ¡Vete, vete! ¡Vamos a buscar Admin! ¿Qué está por aquí? ¿Pero a dónde está Admin? Aquí, ven Tenemos que hablar con... 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 ¿Con Jenny? Sí, aquí está ¿Pero quién es Jenny? Jenny PKXD ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La novia de Odie! ¡La novia de Odie! ¡Cómete una brilleza! ¡Esa misma! ¡Mira, me estás llamando! ¿En serio? ¡Aló! ¡Aló, Jenny! ¡Aló, buenos! Ya va, pero ¿esa Jenny es Tráforo o qué? ¡Aló! ¡Jenny! ¡Hola! ¿Quién habla? ¡Ya estoy aquí en la escuela con Cala! ¿Y qué quieres que haga? Que me diga dónde está Admin Admin está encerrado ¿En dónde? En algún lado de la isla ¡Oh! ¿Y ese lugar cómo? ¿Dónde llego? Está al lado de la peluquería ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ya sé! ¡Ven acá, Cala! ¡Ven, sígueme! ¡Ay, ay, ay! ¡Escuché algo! ¡Escuché algo! ¿Qué escuchaste? ¡No sé! ¡Escuché una voz! ¡Una voz que te decía ¡Hijo, ven a mí! ¡Exactamente! ¡Mira! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ya sé dónde está Admin! ¡Ven! ¡En el escondite secreto! ¿El plan hasta entonces? ¿Cuál es? ¿Cuál escondite? El escondite secreto De la peluquería ¡Mira, ven! ¿Y es necesario Ponerte en tu moto de abuela? ¡Mira, me desaparecí! ¡Ay, no, George! ¡Ay, no! ¡Ay, George se perdió! ¡Qué bueno! ¡Me voy a quedar con su canal! ¡Ay! ¡Se perdió! ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡Me está llevando una chingada! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Ay, chicos! Me parece tan raro Que George hoy no me ha llamado Voy a llamar a Caleta Porque yo creo que ellos estaban juntos Porque iban a grabar O iban a hacer algo Yo no sé qué iban a hacer esos dos Pero yo los voy a llamar Vamos aquí A ver ¡Aló! ¿Qué pasó? ¡Jessie! ¿Dónde estás? Estoy aquí Bueno, yo estaba en el colegio Pero me vine para la casa Porque tenía mucha hambre Y hoy lo llamé Y parece que tiene mucho dolor de barriga Y no ha salido del baño En todo el día Entonces no encuentro a George ¡Jessie! ¿A George le pasó algo? ¿Qué le pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios, bueno Pero dime dónde estás tú Y yo voy ¿Será? Yo estoy enfrente de la escuela Ya voy corriendo Ya voy corriendo Dios mío ¿Qué le habrá pasado a Caleta? ¿Por qué estaban llorando así, chicos? ¿Será que ¿Será que le pasó algo a George? Ay, Dios mío No, ojalá no le haya pasado nada A ninguno de los dos Ay, Caleta Vine lo más rápido que pude Pero ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Es que yo estaba con George Y andábamos buscando a alguien Y se perdió No sé qué hacer Y así, ayúdame ¿Pero cómo se perdió? Solo te voy a decir una cosa Y te lo voy a decir amablemente ¿Qué? Te lo voy a decir así Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Caleta, ¿tú crees que se haya muerto? No puede ser ¿Qué es eso? Ay, Dios mío Está suena el teléfono Sí, ya va Déjame entender rapidito ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Buenas tardes Buenas tardes Lo llamamos aquí del hospital de PKXD Ay, ¿qué pasó? Dígame Tengo aquí un sujeto En su identificación Aparece como George ¿George? ¿Sí? Sí, mira Caleta Caleta, me está llamando el doctor Que George Que George está en un hospital Y está en terapia intensiva Así que tiene que venir rápido ¿Pero qué? ¿Está bien? ¿Se va a morir? Venga para acá rápido, por favor Caleta, que está en el hospital Me voy Ya vengo Yo después te cuento Yo te llamo por teléfono Yo no sé cómo yo hago Pero yo después me comunico contigo Chao, Cala Bueno Ay, Dios mío Ay, Dios mío Voy corriendo para ver si encuentro al doctor Ay, tengo que ir corriendo para ver dónde estará el doctor Doctor Doctor, buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas Yo soy amiga de George Usted fue el que me llamó por teléfono ¿Se recuerda? Ah, sí, sí, sí Este Estaba viendo yo que el paciente A ver, exactamente Creo que le quedan aproximadamente Tres minutos de vida ¿Tres minutos de vida? No puede ser ¿Pero qué le pasó? Pues resulta que Se encontró con Linda Y pues Digamos que Salió mal Dios mío Dios mío Le quedan tres minutos de vida nada más Pero puedo hablar con él Si ya se va a morir Me permita hablar con él Para saber cuál es su último deseo Bueno, me quiso decir algo de que Todo su dinero Sus cuentas Y todo Le iban a quedar a Calita No sé si es cierto ¿A Caleta? ¿Ese desgraciado Ni siquiera me dejó la cuenta a mí? No, dijo que era su mejor amigo Dijo que no tenía Que no tenía Mujer Ni hijos Ni nada Que solo tenía Calita en la vida No puede ser Bueno, ¿sabes qué? Yo igualito voy a hablar con él Le voy a armar su lío Porque es un abusador Y bueno Cosas que pasan Así que bueno Lo voy a dejar solo Tienes tres minutos Ok, doctor Ya se va a morir Y mis chicos Ni siquiera me dejó nada No me dejó ni siquiera Una armadura Ni una bicicleta Todo se lo dejó a Caleta Es un abusador ¿Qué? ¿Sí? George Estoy blada contigo No me dejaste nada Te vas a morir en dos minutos Y se lo dejaste todo a Caleta, George Pero Te voy a dejar lo más importante ¿Qué? ¿Qué cosa, George? ¿El? ¿El qué, George? ¿El qué? ¿Sabes dónde está, Admin? ¿Tú sabes dónde está, Admin? Sí, sí, sé dónde está ¿Dónde está? Está en... ¿Dónde? ¿Dónde, George? No te mueras Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte canchitas Y sacarte de mi casa Admin ¿Qué? Admin Admin Aquas